Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resumen de Centelequia En esta ocasión vamos a ver como para Friedrich Nietzsche la mentira es la verdad Obviamente vamos a estar utilizando el texto ya clásico para nosotros de 1873 sobre la verdad y la mentira en sentido extra moral pero que obviamente fue un texto póstumo que nosotros no habíamos publicado hasta el siglo XX Este texto empieza con una premisa casi cósmica que reza más o menos así En algún apartado rincón del universo, desperdigado en innumerables y centellantes sistemas solares hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocimiento Fue el minuto más soberbio y falaz de la historia universal pero a fin de cuentas, solo un minuto Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer Así comienza esta fábula Como vamos viendo según la introducción, Nietzsche se va a preguntar ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es lo falso? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo veraz? ¿Para quién sirve todos estos conceptos? ¿Y quién los inventó? Pero todo ello se lo va a preguntar en un sentido extra moral No va a juzgar si la verdad es lo bueno o si la mentira es lo malo o viceversa Desde el comienzo Nietzsche afirma que el invento más astuto del ser humano fue el conocimiento y lo inventó para sobrevivir Desprovisto de toda otra cualidad natural No tiene alas, no tiene garras, no tiene un pelaje que lo proteja Entonces tuvo que servirse del intelecto Para hacerse sus pieles, para hacerse sus garras, para hacerse sus alas Pero este intelecto humano no está desprovisto de antropocentrismo De hecho, metafóricamente dice Si le preguntásemos a un mosquito te dirá que él es el centro alado del universo Del mismo modo, para sobrevivir el ser humano necesita vivir en sociedad Necesita vivir junto a otros seres humanos, gregariamente Y para vivir en sociedad necesitamos leyes, pactos, convenios, contratos poder servirnos de las palabras y las promesas de los otros Estos pactos son tomados como verdaderos como veraces Quien los cumplen son verdaderos Quienes los desacatan, quienes los incumplen son mentirosos Así la verdad es aceptada por conveniente La mentira es rechazada por perjudicial No nos molesta en lo absoluto que alguien nos mienta Siempre y cuando no intente engañarnos Siempre y cuando no nos perjudique Cuando leemos una ficción o vamos al teatro disfrutamos de esa impostura de ese engaño, de esa simulación de ese fingir ser otro Porque sabemos que en ello no nos va la vida Porque no nos vemos perjudicados en lo absoluto de esa ficción Las palabras fueron la herramienta fundamental de estas verdades Las palabras que no pueden dar cuenta de las cosas en sí mismas pues nunca las pueden describir a las cosas tal cual son al noúmeno simplemente como nosotros las percibimos el fenómeno Las palabras son meras abstracciones generalizaciones incluso pueden llegar a convertirse en metáforas Cuando nosotros hablamos de un concepto algo sustancial estamos necesariamente olvidando todos los casos particulares Cuando yo hablo del concepto perro tengo que olvidarme de las características de cada raza de perro en particular Cuando yo hablo del concepto hoja obviamente estoy olvidando cada hoja particular que existe en el mundo y sus formas que son claramente diferentes Las palabras pueden servir como nexo para comunicarnos pero son necesariamente arbitrarias pues no existen una relación entre las palabras y las cosas que designan El hecho mismo que haya miles de idiomas en el mundo y de lajes y pactos diferentes da cuenta de esta arbitrariedad Y son convenciones pues todos nos hemos puesto de acuerdo de forma tácita y social acerca de que ciertas palabras designarían ciertas cosas Una persona que nunca ha escuchado postula Nietzsche metafóricamente podría describirte la música como una serie de vibraciones pero ni tú ni él estarían más cerca de describir el fenómeno tal cual es El lenguaje permite de este modo la creación artística la metáfora, la metonimia la representación alegórica y las que quedan fijadas las que quedan marmóleas las que quedan cosificadas o petrificadas se convierten en conceptos o abstracciones También permiten estas fábulas que nosotros llamamos categorías que son completamente antropomórficas como es el tiempo el espacio las regularidades matemáticas y incluso la causalidad a la que estamos tan habituados El ser humano define los conceptos que luego él mismo encuentra en la realidad allí donde va a buscarlos y se ve tan ridículo como alguien que encuentra algo que él mismo ha escondido Cita una bellísima frase de Pascal que dice algo así como Si cada noche continuásemos el mismo sueño nos ocuparíamos de él tanto como de la realidad Ya habían diferenciado los razonalistas el sueño de la realidad definiendo la realidad como la continuidad de la conciencia donde podemos recordar lo que habíamos hecho el día anterior Ahora, si pudiéramos repetir o sea, o recontinuar el sueño que habíamos dejado la noche anterior bueno, sería una segunda realidad o nuestra realidad es un sueño eterno también podría ser una hipótesis La mera mascarada de los dioses donde representan la realidad en sí misma que nosotros percibimos fenoménicamente Existen para Nietzsche dos tipos de hombres bueno, de seres humanos diríamos en el siglo XXI los racionales y los instintivos los racionales son aquellos que buscan esta supervivencia guiados por estos conocimientos arbitrarios y convencionales por estas verdades entre comillas producto del cálculo burguesi científico de este disimulo que tomamos por vida en cambio aún existen hombres instintivos que buscan vivir los héroes alegres y creativos artistas los creadores de valores que dirá luego en el Zaratustra los ubermesh los superhombres a los cuales podemos llamar auténticos que no definen la verdad como lo conveniente sino lo que ellos postulan como verdadero hasta aquí nuestro brevísimo curioso y caótico repaso por este texto que también tiene en cierta forma esta estructura si te ha gustado por favor compártelo de esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía y ciencias sociales y si mejor te ha ayudado a entender como para Nietzsche la mentira es la verdad por favor deja un like y si te ha gustado